Allí en el centro se instala un gran nacimiento multicolor, compuesto por figuras que representan al niño Jesús, José y María y los tres reyes magos. Continuamos con más información. Un cóndor hembra fue hallado muerto en Cotopaxi tras haber sido envenenado. El ave era monitoreada debido a que es una especie en peligro de extinción. Ahora las autoridades buscan a los responsables que podrían enfrentar una pena de uno a tres años por el delito contra la flora y fauna silvestre. Estas son las imágenes de Ami, un cóndor hembra de ocho años que fue hallado muerto en los páramos de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Diego Medina, médico veterinario, informó la posible causa de su deceso. Lo que se presume es que este animal consumió carroña envenenada. Fabricio Narváez, técnico de campo del proyecto ecológico El Cóndor Andino en Ecuador, señaló que desde hace varios años esta especie es monitoreada debido a que está en peligro de extinción. El Cóndor Andino desde hace más o menos tres años, casi cuatro años atrás, había sido marcada con un rastreador satelital. El monitoreo como tal había venido desarrollándose desde ese tiempo hasta la presente fecha. Mientras que el secretario del proyecto, Martín Bustamante, dijo que el ave estaba a punto de iniciar su periodo reproductivo. Es motivo de preocupación también porque eso significa reducir las posibilidades de que esa población se recupere o continúe creciendo. Ahora el Ministerio del Ambiente ha presentado una denuncia en la Fiscalía de Cotopaxi para que se investigue la muerte de este ejemplar.